...se juntamente en la armonía. Quiero mamá. Acá estoy, mi amor. Panamá. ...volvieron a la tienda defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megas proyectos transnististas. Ideóloga y fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en la Argentina. Ha recorrido 38 países apoyando y difundiendo la lucha de los pueblos oprimidos, sobre todo en los allanamientos violentos. Nosotros estamos en alerta, no vamos a permitir que lo que vivió la comunidad de vuelta al río no vuelva a suceder. No lo podemos permitir. Solidarizándose con las comunidades que sufren torturas y vejámenes. Por esta acción hoy es la única imputada. ¿Por qué el conflicto se da en la provincia de Chihuahua? ¿Por qué es geopolíticamente estratégico? En función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Si ya saben que el conflicto se viene para acá. ¿Por qué? Porque hay una región fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. No es novedad que nuestro pueblo en Hacema Pucha sufra una arremetida generosidad. Tampoco hay noticia que seamos blancos de todos los datos esquematizantes de los medios de comunicación y que el aparato legal sea utilizado por una arma de investigamiento judicial. Tampoco nos sorprende la contradicción en los fallos judiciales. Es así que fui absolta por la justicia. Sin embargo, por la apelación de la fiscal Silvina Ávila, debo presentarme nuevamente en la mañana del 21 de febrero de este año a declarar en la causa por haber apoyado a la comunidad mapucha en Huerta Cribe en su reclamo por justicia. Exijo mi absolución definitiva y la de todo que pula Miguel en las semanas de que el pueblo. Y a ustedes, pueblos del mundo, les pido apoyo y solidaridad con la nación mapucha. Y a ustedes, pueblos del mundo,